Mira esta belleza de ejercicio que vamos a resolver aquí en este vídeo. Te invito a que lo pauses, que lo hagas por ti mismo, por ti misma, y llegues a una solución. Hay que encontrar el valor de x de todo esto. No te asustes. ¿Te asustaste? No, no te asustes, no te asustes. Simplemente interprétalo. Cabe destacar que hay que tener a la mano toda la parte conceptual de los logaritmos que ya nosotros previamente lo hemos explicado, y ahorita te digo con más detalle dónde lo puedes encontrar también, mucho más fácil y mucho más práctico. Pero vamos a dedicar este vídeo a resolver esta cosa. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues bueno, vamos a darle. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, panitas. Importantísimo para resolver este ejercicio la parte conceptual. Todas las propiedades de los logaritmos, ¿ok? Pero antes de arrancar, yo quiero que por favor veas lo siguiente. Esto que está aquí, tienes que interpretarlo. Mira que toda esta fracción que estoy teniendo acá, porque es una sola fracción, mira que todo es un solo numerador y todo es un solo denominador, a esto se le está restando logaritmo base 2 de 32. Este de hecho es más sencillo incluso. Pero ahí en esa fracción, ¿qué tenemos? Concéntrate en la parte de arriba un momentico. Mira, en la parte de arriba tenemos allí, voy a resaltar los signos de aquí la resta, aquí la suma, aquí la resta, donde está todo esto en paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos aquí una suma. Quiere decir que tocaría saber quién es el logaritmo base 25 de 5, tocaría saber quién es el logaritmo base 11 de 1, tocaría saber quién es el logaritmo base 8 de 256 y sustituirlo allí. El logaritmo base 4 de todo este decimal, esta cosa, ¡ey, ey, ey! Sin, sin, sin calculadora. Y logaritmo base 7 de 49. Hay que sacar toda esa cuenta. Y luego de sacar toda esa cuenta, que se hace toda la operación de cada logaritmo por separado y sustituir para luego sumar y restar, mira lo que tenemos en el denominador. En el denominador está esta cosa. Logaritmo base 10 de 0.0001, más, se está sumando con, logaritmo base raíz de 8 de la raíz cúbica de 16. ¡Ay, Dios mío! Ok. Todo esto, obviamente, necesita de propiedades, pero para poder tener claridad sobre las propiedades, te invito a que vayas a la página web de nosotros, epsilonacademy.com. Aquí puedes darle clic, ingresas directamente, creas tu perfil, es gratuito, y ahí tienes en los módulos, vas a tener el tema de logaritmos. Lo consigues rapidito entrando. Módulos, bachillerato, logaritmos. Ahí está toda la parte conceptual y está todo completamente organizado para que te lo aprendas como debe ser. Aquí también en el canal, lo vas a conseguir en nuestros videos publicados, pero en la página web es mucho más fácil y mucho más práctico. Entonces, ya tenemos claridad de cómo es la vuelta aquí, de hacia dónde vamos. Vamos a ir resolviendo uno por uno para ir sustituyendo. Entonces, atención que yo aquí voy a dejar esto a la mano para ir como que sacando la cuenta. Mira, este pana que está aquí, vamos a ir haciéndolo poco a poco, tú vas a ir escribiendo. Este pana que está aquí, cómo se va a poder resolver aplicando las propiedades. Aquí tenemos logaritmo base 25 del 5. Pilas con las propiedades porque son elementales. El 25 que está en la base, panitas, es lo mismo que 5 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Sería logaritmo base 5 al cuadrado de 5. Y ya en un video previo, dijimos que si yo tengo un exponente en la base, y lo demostramos por qué también se hace así. Si yo tengo un exponente en la base, se puede escribir aquí afuera como un medio, sería 1 dividido el exponente, en este caso que es el número 2, lo voy a colocar en rojo para que veas que es el mismo número. ¿De quién? Del logaritmo base 5 de 5. Y por propiedades de los logaritmos, el logaritmo base 5 de 5 es 1. Porque el exponente que yo le pongo al 5, para que me dé 5, tiene que ser 1. Y si esa cosa es igual a 1, un medio, que está por fuera, por 1, es igual a un medio. Entonces mira que básicamente, lo que tendríamos que sustituir allí en ese espacio, todo esto que está aquí, logaritmo base 5 de 5, sería un medio. Y ahí vamos aplicando nuestras propiedades hermosas. Entonces mira que lo voy a ir sustituyendo. Ahí tendríamos un medio. Ya sabemos que ese está listo, vamos con el otro. ¿Ok? Vamos poco a poco, y esta es mi recomendación, que lo vayas trabajando de esta forma. ¿Ok? El otro es mucho más fácil. Ven acá, ven acá. Logaritmo base 11 de 1. ¿Qué exponente le pongo yo al 11 para que el resultado me dé 1? La definición formal del logaritmo. No vengas tú. Tiene que ser el número 0. Porque 11 a la 0 es igual a 1. En potenciación también lo demostramos, y mira cómo esto, este logaritmo base 11 de 1, es igual a 0. Quiere decir que si a esto le estoy restando 0, no está haciendo nada. Eso simplemente es bulla ahí lo que está generando. Y mira lo que voy a hacer de una vez. Activos. Como aquí hay que restar 0, lo puedo quitar, y todo esto lo empiezo a llevar para allá para que se vea mucho más decente. Seguimos aquí entonces con la operación. Mira que no puede dejarte llevar por lo que ves a simple vista. Es fácil y es posible que lo resuelvas teniendo claridad con los conceptos. Voy con este pana que está acá. Voy a aplicarle a ese unas propiedades interesantes. Mira, por favor. Logaritmo base 8 de 256. El 8 es potencia del 2, y el 256 también es potencia del 2. De hecho, tú puedes, en el juego 2048 están. El 2, 4, 8, 16, 32, que son las potencias del 2, ¿no? 64, 128, y 2, 5, 6, y así sucesivamente. Mira que 8 es 2 a la 3, es la tercera potencia. Después tendrías 2 a la 5 es 32, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8 es 256. Entonces, si 256 es 2 a la 8, mira que tú puedes transformar esto como logaritmo base, el 8, que es 2 a la 3, de 256, que es 2 a la 8. Y a esto también demostramos una propiedad de los logaritmos, que el 8 y el 3, que son los exponentes, lo puedes escribir aquí afuera como 8 tercios de logaritmo base 2 del 2. Mira, quiere decir que esto, al tener logaritmo base 2 del 2, eso es 1, porque la base, lo mismo que hicimos ahorita con el 5, esto es 1, y esto nos quedaría automáticamente como 8 tercios. Mira que ya calculamos entonces ese otro logaritmo que está allí, lo voy a quitar, y ahora este pana que está aquí sería para nosotros 8 tercios, y ahora se ve como más decente, el ejercicio es más bonito, ahora es pura suma y resta de fracciones. Entonces, vale la pena manejar los logaritmos a fondo. Mira que aquí ya aplicamos esto, si quieres pausa el video, lo vuelves a retroceder para que lo acoples, recuerda las propiedades que estoy implementando. ¿Ok? La parte conceptual es importante. Muy bien, miren panitas, este está interesante porque tiene decimales, logaritmo base 4, ¿de quién? de 0,0625. Perro, eso está, está muy, muy genial. Sí, porque mira, ven acá, ven acá, ven acá, 625, tú no podrías decir que es 5 a la 4, no, 5 a la, 625, escucha esto, 625 es 5 a la 4, porque 5 por 5, 25, por 5 tendríamos en este caso 125, que es 5 a la 3, y 5 a la 4 es 625. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer así? Mira, mira el proceso que voy a aplicar. Notación científica y potenciación, vacílate. Ese número decimal, 0,0625, sería lo mismo para nosotros, ¿qué quién? que 625 por 10 a la menos 4, ¿sí o no? Porque al final tengo, mira, correr 1, 2, 3, 4 espacios, por correr los 4 espacios, yo puedo colocar aquí 625 sin decimal ni nada. Y, ey, 625 dijimos que era 5 a la 4. Esperate, está como bonito, porque si esa cosa es 5 elevado a la 4, por 10 a la menos 4, por propiedad de la potenciación, esto es lo mismo que 5 a la 4, sobre 10 a la 4. ¿Cierto o falso? Como el exponente es negativo, lo puedo colocar abajo. Y por propiedad de la potenciación, como ambos tienen la misma potencia, mira esta belleza, ¿no te parece espectacular? Que esto es 5 décimos elevado a la 4. Y 5 décimos lo puedes simplificar. Esto es lo mismo que un medio, porque si divides entre 5 arriba y abajo, me daría un medio elevado a la 4. O sea, tú me estás queriendo decir a mí, mira, mira, mira esta belleza, un medio a la 4. Tú me estás queriendo decir a mí, que un medio por un medio, por un medio, por un medio, da eso. Saca la cuenta en la calculadora, compruébalo, mira, vamos a hacerlo. Un medio, que es 0,5, si lo elevamos a la 4, mira, vamos a hacerlo aquí rapidito, mira, ¿cuánto da? 1 sobre 16, que es lo mismo que 0.0625. O sea, que es lo mismo que 1 sobre 16. ¿Por qué? Porque al final esto sería 1 sobre 2 a la 4, que es 16. Y tú, ey, pero esto está más interesante todavía. ¿Sabes por qué? Porque podemos aplicar lo siguiente, si esta cosa que está aquí, es lo mismo que 1 sobre 16, esto también, que es lo mismo que 1 sobre 2, todo elevado a la 4, ya tú vas a ver por qué lo puedo representar así, que también por conveniencia, si tú quieres, puedes decir que eso es 2 a la menos 4 y ya. O sea, mira las formas distintas que puedes escribir ese número. ¿Qué pasa? Tengo un logaritmo base 4. Entonces, ¿qué te conviene a ti? Trabajar con el 16, porque es 4 al cuadrado. ¿Sí o no? Y 1 sobre 16, sería 1 sobre 4 al cuadrado, es decir, 4 a la menos 2. O sea, a ti te conviene escribir en esta oportunidad, ni siquiera de ninguna de estas tres formas, para hacerlo lo más directo posible. No significa que no puedes utilizar los demás. Pero tú puedes decir que esto es 4 a la menos 2. El 0,625, es mucho más práctico representarlo así, para aplicar una propiedad directa y ya. Mira cómo la potenciación se utiliza aquí, se implementa, y viene una belleza. Todo esto es logaritmo base 4, de 4 a la menos 2, que es 1 sobre 16. Y por propiedad de los logaritmos, esto es menos 2, ¿de quién? El logaritmo base 4, de 4. Y el logaritmo base 4, de 4 es 1, por menos 2, todo eso significa que es lo mismo que escribir un menos 2 hermoso. ¿No te parece espectacular? Entonces uno se asusta. No, 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 tranquilo, vamos a respirar, vamos a aplicar las propiedades como debe ser, la potenciación, los logaritmos mezclados, y qué bello, qué elegante. Entonces a este, mira, mira todo este pana que está acá, eso es igual a menos 2. Cuidado con este negativo que está por fuera, y este paréntesis, porque yo primero tengo que sumar estos dos panas, para luego multiplicarlo por menos, ¿no? Pilas ahí. Y luego mira el otro. Logaritmo base 7 de 49. Ah, no, vale. Tú de verdad me estás hablando en serio. Eso lo vimos en la propiedad de los logaritmos, ese es uno de los más sencillos, porque al final, es una definición formal del logaritmo. ¿Qué exponente le pongo yo al 7, para que me dé 49, ¿no? Entonces este pana que está aquí, el 7, si lo leo al cuadrado, me da 49. Quiere decir que esto es 2, porque 7 al cuadrado es 49. El exponente es 2. Quiere decir que aquí colocamos el número 2, y queda decente, ¿no? Ey, pero espérate, menos 2 más 2 es 0. Si menos 2 más 2 es 0, ven acá, pues nada de esto lo necesito, y solo en el numerador tengo un medio más 8 tercios y ya. Abajo en el denominador es donde tengo esa asquerosidad que hay que resolver, hay que ver cómo queda ese cuento. Pero ya en el numerador queda mucho más decente. Es más, este logaritmo va a ser 2 de 32, ¿sabes qué panita? Vamos a sacar eso de una vez. 2. ¿Qué exponente le pongo al 2, porque me dio 32? El 5. ¿Ya? Automáticamente esto es un 5. ¿No te parece que es mucho más cómodo? Es muy genial. Y tú dices, oye, bien, ¿no? O sea, se va entendiendo, se va aplicando los conceptos y las propiedades, y va teniendo a la mano una visión distinta de lo que es la matemática. que es el propósito de nosotros acá. Mira, logaritmo base 10 de quién en este caso? 0.00, uy, 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 cuidado con este, porque hasta dónde tengo que correr la coma yo. Cuando tú aplicas notación científica, ten cuidadito, porque tienes aquí 1, 2, 3, 4 decimales. O sea, si tú me corres la coma hasta aquí donde está el 1, tendríamos 1 por 10 a la menos ¿quién? Mira, tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 espacios. 1 por 10 a la menos 4. Hay que tener cuidado porque algunos suelen hacer esto y es un error matemático. Mira, corren la coma hasta obtener un 10. Entonces ponen 1, 2, 3, 4, 5. Ponen que eso es 10 a la menos 5. Y no. Mira, recuerda que por notación científica te invito a que vayas a ver el video de notación científica y nuestros módulos de ejercicio de notación científica en epsilonakademy.com Mira que tengo el 1 y aquí tengo la cantidad de espacio. Entonces, 1 por 10 a la menos 4 es lo mismo que 10 elevado a la menos 4. Entonces, si yo quiero el logaritmo base 10 de esta cosa, es logaritmo base 10 de 10 a la menos 4. Que es lo mismo. Y aquí, por propiedad de los logaritmos, ese menos 4 que tengo yo de exponente en el argumento sale a multiplicar y mira, esta elegancia de Francia. Logaritmo base 10 de 10 es 1 y el resultado de esto sería menos 4. Una cosa hermosa, espectacular, donde esto básicamente es un menos 4 que tenemos que colocar en el denominador y nos falta un último logaritmo para que el resto de la operación matemática la hagamos, pero volando. Uy, 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 uy. Qué bonito está este, ¿no te parece? Mira, logaritmo base raíz de 8 de la raíz cúbica de 16. Vamos a aplicar pura potenciación, ven acá. 8 y 16 son potencias del 2. 8 es 2 elevado a la 3. Si el 8 lo tengo yo como raíz cuadrada, tengo yo la raíz cuadrada de 2 a la 3. Pero, por radicación, que ya lo vimos también, es lo mismo que 2 a la 3 elevado a la 1 medio. ¿Sí o no? La raíz cuadrada la puedo representar así. Que al final si aplico aquí potencia y una potencia se multiplica el 3 por 1 medio que eso es 3 medios. Ey, pero qué cosa tan elegante y tan bella, ¿vale? Que es lo mismo también decir que esto es 8 elevado a la 1 medio, ¿no? Y si es 8 a la 1 medio, mira que queda esto. ¿Y aquí qué queda? Para nosotros 2 a la 3 medios. Entonces, la raíz cuadrada de 8 por conveniencia, la vamos a escribir así. Mira, logaritmo de 2 a la 3 medios. Ya sabes por dónde voy, ¿cierto? Ahora, raíz cúbica de 16. Tigre, ven acá. Si yo tengo la raíz cúbica de 16, esto es lo mismo que 16 elevado a la 1 tercio. Pero el 16 es 2 a la 4. Quiere decir que eso es 2 a la 4 elevado a la 1 tercio. Quiere decir que esto, panitas, por potencia, una potencia es 2 elevado a la 4 tercios porque se multiplican los exponentes. 4 tercios. Por ende, pues aquí tendríamos 2 elevado a la 4 tercios. Qué elegancia de Francia es esta vuelta porque tengo la base, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2. Aplicamos propiedades, esta multiplica, esta divide y nos va a quedar una doble. que sea directa con fracciones y ya. Mira cómo quedaría. No parpadees. Logaritmo base 2 del 2, ¿sí o no? Y aquí tendríamos un exponente que se coloca aquí a multiplicar y el otro a dividir. El 4 tercios acá y el 3 medios acá. Atención, 4 tercios pasa a multiplicar y este 3 medios pasa a dividir y mira cómo aquí nos quedaría la doble C. Cuidado con las operaciones con las fracciones, ¿oyeron? Mira cómo todo está combinado y mezclado. Logaritmo base 2 de 2 es 1, eso lo tenemos clarísimo y doble C de nuestras fracciones, 4 por 2 aquí tendríamos 8 y 3 por 3 aquí tendríamos 9 y eso daría 8 novenos. ¡Qué bello lo bello! Eso quiere decir que aquí en nuestra expresión matemática eso sería para nosotros 8 novenos y ya. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues toda esta cosa fea es un medio más 8 tercios sobre menos 4 más 8 novenos y a eso hay que restarle 5. Se acabaron los logaritmos pasamos entonces al mundo de las fracciones y es mucho más práctico, ¿no crees tú? Mucho más bonito, mucho más decente y aquí ya que llegamos a este punto te quiero invitar a que vayas a nuestra página web, conozcas nuestro servicio de Epsilon Plus, es completamente gratis el contenido, tienes un perfil de usuario, puedes tener un seguimiento mucho más, mucho más ameno que acá en YouTube porque aquí están los videos puestos y listas de reproducción y ya. Allá tienes un seguimiento, un avance, te va dando a ti qué temas estás, trabajando, por dónde vas para que tengas el contenido mucho más, por así decirlo, práctico. Y también están nuestros planes de suscripción, están nuestros módulos con evaluaciones también para que puedas conocer nuestros planes de suscripción y pues allá puedas aprender mucho más. ¿Ok? Panitas, sumemos ahí fracciones y ya, venga para acá. En el numerador, en el numerador, mira cómo, a mí me gusta trabajarlo, ojo, no significa que lo tengas que hacer por aquí, a mí me gusta trabajarlo así. Un medio y ocho tercios, yo voy a transformar esas fracciones a que tengan el mismo denominador. El un medio, para que tenga denominador seis, porque quiero que tenga denominador seis, tendría que multiplicar este dos por tres, estoy amplificando al triple esta fracción, quiere decir que multiplico por tres y arriba por tres. Un medio es lo mismo que tres sextos, más ¿quién? Como la otra también quiero que tenga denominador seis, esta la voy a aumentar al doble, tres por dos es seis y ocho por dos, aquí tendríamos que colocar dieciséis. ¿Eso para qué? Pues bonito, para que tenga el mismo denominador y quede mucho más bonito. De hecho, de ahí es donde viene la fulana suma cruzada o suma de fracciones con el MCM, ya tú escoge. ¿Ok? En el denominador, sí, también lo voy a hacer así, si yo quiero que aquí tenga un cuatro y quiero que el denominador sea nueve, pues yo puedo transformar este como treinta y seis entre nueve, porque treinta y seis entre nueve es cuatro. Quiere decir que este pana sería menos treinta y seis dividido nueve, que eso es cuatro, a eso le voy a sumar ocho novenos. Y a esto, todo esto le voy a restar cinco. Sencillo, ¿no? Ya tú escoges si quieres hacer la suma o resta de fracciones con el método que te haga sentir más feliz. A mí me hace sentir feliz este. Arriba, tres sextos más dieciséis sextos. Panitas, eso es diecinueve sextos. Abajo, pues tendríamos que quitarle al treinta y seis, restarle ocho y nos quedaría negativo. Eso nos daría veintiocho. Veintiocho, si le sumo ocho me da treinta y seis, con eso compruebas, entonces tendríamos menos veintiocho sobre nueve y ahí nos tocaría hacer a nosotros una doble C. Y mira que estoy haciendo todo esto sin calculadora, sin apoyo de algo en particular extra, para que tú también puedas practicarlo como debe ser. La doble C a propósito lo voy a hacer de esta manera. Recuerda que todo esto es el valor de X lo que estamos calculando. La doble C, mira, diecinueve por nueve, lo que le llaman otros la ley de extremos e internos, pero bueno, el nombre no influye acá en realidad. Y luego, seis por veintiocho. Y mira que todo esto es positivo y un solo negativo, quiere decir que esta operación matemática al final me va a dar negativo y ya. Truco, truco no, técnica. Si yo tengo una cantidad y un par de negativos en la operación, el resultado va a ser negativo finalmente. Y luego, seis por veintiocho. Mira como lo voy a escribir a propósito, veintiocho por seis. Lo que voy a hacer ahora es simplificar sin tener que hacer la multiplicación y la operación completa. A esto hay que restarle también cinco, el cinco que está aquí por fuera. Y luego, ¿qué tendríamos acá? El veintiocho es catorce por dos, ¿sí? Arriba diecinueve es número primo, el nueve es tres por tres, cuando mucho puedo simplificar este seis que está acá. Entonces, este nueve me daría un tres y este seis me daría, entre tres, me daría un dos. Y nos quedaría diecinueve por tres sobre veintiocho por dos, ¿ok? Con el negativo, diecinueve, si lo multiplicas por tres, vamos a sacar la cuenta, tres por nueve, veintisiete, vamos llevando dos, eso daría cincuenta y cincuenta y siete. Y tres por uno, tres con la dos, que ya daría cincuenta y siete. Y abajo, veintiocho por dos, eso sería cincuenta y seis. Incluso eso se puede redondear, los ingenieros suelen hacer esto, eso es aproximadamente uno. Porque al final cincuenta y siete, si lo dividen entre cincuenta y seis, eso va a dar uno punto y piquito. Y si todo esto es uno, con el negativo sería menos uno y menos cinco, esto lo redondean a menos seis. Lo pueden hacer así. De hecho, si tú sustituyes todo esto, esto es una calculadora industrial, te va a aproximar, te va a dar menos seis punto y algo, que es muy, muy aproximado. Entonces, vamos a ir cerrando la dinámica acá. Mira que los dos son negativos. Es cincuenta y seis aquí directamente el denominador. Pues cincuenta y seis por este cinco. Y a esto, si quieres le aplicas MCM, suma cruzada, como te sientas feliz. Yo, por ejemplo, voy a hacer esto. Cincuenta y seis, si lo multiplico por cinco, aquí sin calculadora, seis por cinco, treinta, voy llevando tres. Y cinco por cinco, veinticinco, esto me daría dos ochenta. Mira lo que voy a hacer a propósito. Este cinco que está aquí, es lo mismo que representarlo, como dos ochenta entre cincuenta y seis. Mira, doscientos ochenta dividido cincuenta y seis. Apóyate, mira, mira, mira esto. Voy a comprobarlo nada más para ti. Si yo agarro dos ochenta y lo divido entre cincuenta y seis, eso da cinco. ¿Con qué intención? Con transformar esta expresión que está aquí, como esto es un cinco, yo quiero que tenga el mismo denominador para luego agarrar y agrupar estos dos panas de arriba y que sea mucho más práctico. Quiere decir que, hey, los dos son negativos, se van a sumar y me mantiene el signo. Y tendríamos acá, en el denominador, un bello y precioso cincuenta y seis y a dos ochenta, si le agrego cincuenta y siete, dos ochenta negativos, si le agrego cincuenta y siete que son negativos, daría trescientos treinta y siete. Dos ochenta y cincuenta, daría trescientos treinta. Más siete, trescientos treinta y siete. Mira que todo esto sería para nosotros el valor de X. La parte de las fracciones fue hasta como más compleja que los mismos logaritmos, ¿no crees tú? Quiere decir que en nuestro ejercicio, el valor de X que estábamos buscando, lo que llaman el resultado del ejercicio, ¿sí? Para nosotros sería esta cantidad que está acá. Te invito a que utilices una calculadora y lo compruebes escribiendo todo lo que está arriba para que veas cómo tenemos este resultado que está aquí. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? A mí me encantó. Me parece que ayuda a implementar y practicar todas las propiedades que tenemos de los logaritmos, que son muchas. Ya lo hemos explicado previamente y esto es una cosa espectacular cómo lo podemos engranar. Esperado a los próximos videos, pues te invitamos a que te mantengas acá con nosotros y le des a los siguientes videos para seguir practicando, seguir aprendiendo y nos vemos en la próxima. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Qué genial que llegaste hasta este punto. Acá te dejo un enlace para un video sugerido. Aquí para que aproveches y te suscribas de una vez. Acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus y aquí, por si nos quieres invitar a un café, aproveches, escaneas y lo haces en este momento. Gracias.